Es hora de las confesiones irrelevantes. No he visto la primera película del conjuro, la razón es muy sencilla, esa película rápidamente ganó fama de ser legítimamente escalofriante, y como ya he dicho muchas veces en el pasado, yo me asusto hasta de mi propia sombra. Entonces ¿Cuál fue el motivo que me animara a ver el conjuro 2? De pronto encontré valentía que nunca antes había experimentado, nada más alejado de la verdad, es que era la única película que aún no había visto en el único cine del pequeño pueblo donde vivo, además de que lo único más grande que mi cobardía es mi amor por el cine. La experiencia tuvo resultados buenos y malos, por un lado, no me arrepiento de haber visto el conjuro 2, ya que desde este momento puedo decir que es una buena película, por el otro lado, si me costó un poco de trabajo el conciliar el sueño la noche en que vi la película. En el conjuro 2 nos volveremos a encontrar con los Warren en una más de sus investigaciones sobrenaturales. Ed y Lorraine Warren están pensando seriamente en dejar a un lado sus investigaciones sobre lo paranormal, tanto por la desaprobatoria opinión pública como por su propia seguridad tanto física como mental. Los planes de los Warren se verán suspendidos cuando se enteran de un nuevo caso en Inglaterra, donde aparentemente un espíritu está atormentando a una familia. Ahora Ed y Lorraine tendrán que enfrentarse una vez más al espeluznante y peligroso mundo de lo sobrenatural. A pesar de mi ya mencionada aversión por las películas de terror, debo reconocer que entré a ver este filme con mi insufrible y maljustificado cinismo de siempre. Después de todo, cuando ya has visto una película de terror sobre casas embrujadas y posesiones diabólicas, ya las has visto todas. Pero como también ya he repetido hasta el cansancio, en ocasiones es más importante el cómo se nos cuenta la narración que la historia misma. Desde la primera escena se establece el tono que tendrá el resto de la cinta, de hecho esa primera escena es bastante sorprendente en cuanto a su calidad, ya que, aunque fuera de un pequeño detalle que no les contaré para evitar spoilers, esa primera escena resulta completamente innecesaria, pero se presenta de manera muy envolvente e interesante. De hecho, bien podría ser un cortometrajo muy bueno por sí solo, y lo que es mejor, o peor según lo quieran ver, es que con esa escena solo estamos viendo la punta del iceberg. Lo que más me agradó de la cinta fueron sin duda los personajes. Los personajes principales muestran una gran química entre ellos, no solo en su ámbito laboral sino también a nivel personal, relación que se plasma perfectamente y sin necesidad de haber visto la cinta anterior, como es mi muy específico caso. Igualmente la familia atormentada por los acontecimientos paranormales son presentados de manera más realista de lo que usualmente se nos tiene acostumbrados en una película de terror. Puede que para muchos resulte un detalle ridículo, pero para mí, y ahí les va un pequeño spoiler, resultó extraordinariamente refrescante ver como la reacción de la familia, al darse cuenta más allá de cualquier duda de que su casa está embrujada, es exactamente la misma actitud que yo tomaría en una situación así, salir corriendo en pijama a mitad de la noche sin mirar atrás. Fin del spoiler. Sin embargo, y porque no sería yo mismo si no criticara hasta el más mínimo detalle, la película no es verdaderamente original. No sé qué tan parecida sea la secuela a la película anterior, pero durante casi toda la cinta me fue imposible no compararla con el Exorcista, ya que la estructura es muy similar, pero eso sí, nunca se podría considerar a El Conjuro 2 como una copia al carbón del Exorcista, ya que El Conjuro 2 presenta más de un giro inesperado que hace a la trama aún más interesante conforme transcurre la historia. Sé que soy el primero en quejarme y lloriquear por la falta de originalidad en el cine, y aunque original no es precisamente la palabra que viene a mi mente para describir El Conjuro 2, eso no evita que la producción cuente con méritos propios. En ocasiones no se trata de reinventar un concepto, sino de conocer y tratar con especial cuidado los elementos característicos de un género específico, en este caso el de terror. Y eso es precisamente lo que hace El Conjuro 2, que nos brinda una muy interesante trama y más importante aún, logra su cometido de hacernos brincar del asiento en más de una ocasión, en mi caso muchas, muchas más de una. Pongámoslo así, El Conjuro 2 es tan entretenida que hasta a mí me da curiosidad ver la primera película, e incluso no me desagradaría del todo tener una cinta más y convertir esta serie en una trilogía. Algunos dirán que ya lo es, pero Anabel no cuenta, o por lo menos no debería. Definitivamente vale la pena ver esta película en el cine. De hecho, de no ser porque La Bruja también se estrenó este año, El Conjuro 2 sería la mejor película de terror en lo que va del 2016. El Conjuro 2. 3 de 5. Buena.